A pesar de que resulta difícil hablar de ahorro, en estas condiciones sí hay que decir que tenemos que enfrentar por todos los medios las manifestaciones de derroche y es algo con lo que nuestro pueblo ha sido bien crítico en este sentido. Tenemos grandes consumidores que lo gastan a todo trapo, pudiéramos decir en buen Cuba. Exactamente. Entonces, a partir de aquí estamos potenciando medidas que compulsen a todos los sectores de la economía, en particular a estos altos consumidores que mencionabas, al ahorro de energía. O sea, hacer un uso racional de la energía y de todos los recursos que en este sentido utilizan, teniendo el ahorro como la mayor fuente ahora con la que podemos contar. Sobre todo lo que ahorremos uno, lo que unos ahorremos, pues tendremos la posibilidad de, digamos, afectar menos a otros, aunque estos ahorros no van a reducir completamente los niveles de afectación. Como hemos explicado en otros momentos, existen sistemas de trabajo, siempre han existido sistemas de trabajo que por supuesto están encaminados a hacer un uso racional de la energía. Sin embargo, en este escenario de contingencia energética en el que estamos, pues se hace necesario reforzar un grupo de medidas e implementar otras que han sido estudiadas y propuestas por un grupo de expertos. En este sentido, algunas de estas medidas en las que vamos a trabajar y que estamos trabajando y ya implementando, están asociadas sobre todo, en primer lugar, a los ajustes de los consumos de electricidad para todos los actores de la economía, en correspondencia con la situación que hoy tenemos. Hay que decir que… Sí, sector estatal y sector no estatal. Es imprescindible que todos, ante la situación que enfrenta nuestro país, pues colaboremos desde el ajuste de los consumos en función de las actividades de cada uno de estos actores económicos, por supuesto, con sus diferencias y con sus particularidades, sin que esto se convierta en una afectación adicional, pero sí es necesario ajustar estos consumos. Por otro lado, garantizar el apagado del alumbrado público en el horario diurno, que es algo que nuestro pueblo critica mucho y que es muy activo en las redes sociales y que se comunica constantemente con nosotros en su denuncia cuando esto ocurre. Por tanto, es nuestra responsabilidad garantizar que este alumbrado público en el día esté apagado. Si quieres aprovechar el aire de la que hablas de las redes sociales, realmente ha sido un extraordinario ejercicio de comunicación lo que ha hecho la Unión Eléctrica, el Ministerio de Energía y Minas en las redes sociales, especialmente en Telegram ha habido una comunicación de todas las direcciones provinciales, especialmente acá en la capital del país. se ha hecho algo creo que muy importante de comunicación con toda la población y eso creo que también contribuye con el ejercicio matutino que se hace en Buenos Días y en Radio Rebelde, ha contribuido también a que nuestra población se mantenga informada en medio de estas circunstancias tan complejas para saber cómo actuar en estas circunstancias. Sí, hay que decir que el intercambio con el pueblo es constante en el caso de nuestro ministerio, bueno, de la Unión Eléctrica, y que realmente el pueblo es crítico y denuncia en todo momento las acciones o los actos de espifarro, de mal uso de energía o de otros elementos que puedan atentar, por supuesto, contra la eficiencia con la que debemos consumir la energía eléctrica. Pues entonces, sí, a garantizar el apagado del alumbrado público en horario diurno, la reducción, siempre que sea posible, de la iluminación de exteriores, de edificios, de negocios, y el uso de equipos de climas y refrigeración. Esto es muy importante, sobre todo en los alumbrados exteriores, en monumentos, en fuentes, que nos gusta tener una ciudad iluminada, pero que realmente en las situaciones en las que estamos se requiere de una evaluación puntual en cada uno de los lugares y que esto, por supuesto, contribuya a la reducción de los consumos de manera objetiva. El desplazamiento de estos consumos fuera de los horarios picos, esto es muy importante, me gusta siempre recordar que los horarios picos ocurren entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, y las 6 de la tarde y las 10 de la noche. En estos horarios donde se producen los mayores consumos, Lazarito siempre informa por la mañana que las máximas afectaciones ocurren, sobre todo en el horario pico nocturno, pues una de las medidas es desplazar todo lo que se pueda de estos horarios, de manera que estas afectaciones puedan minimizarse. Reducir al mínimo los consumos de electricidad, sobre todo en aquellos servicios que no están vinculados a la población o que no son, por supuesto, servicios vitales, y como expliqué anteriormente, de todo ello se hará un análisis particular. Si bien estas medidas las estoy mencionando con carácter general, pues se particularizará en cada uno de los servicios, de las producciones. Los consejos energéticos tendrán un papel activo ahí, ¿no? A partir del protagonismo de los consejos energéticos municipales, que son los que están en la base, y que nos pueden ayudar a determinar dónde sería más efectivo y de qué manera sería más efectivo implementar estas medidas. Estas son algunas de las cosas que, como parte de los sistemas de trabajo, hemos hecho y estaremos haciendo, y hay que decir que estas y otras medidas siempre se van a implementar con un solo objetivo. Es eliminar el desroche, disminuirlo, y sobre todo hacer un uso racional del consumo, vuelvo y repito, de energía eléctrica. No se trata de tenerlo todo apagado por tenerlo todo apagado, sino de que eso que vayamos a pagar realmente contribuya a mejorar el bienestar de nuestro pueblo. Por otro lado, no podemos dejar de insistir en el uso de las tecnologías de fuentes renovables de energía y de aquellas de eficiencia energética que pudieran aportarnos siempre también más a la disminución de los consumos de electricidad, tanto en nuestros hogares, como en los negocios, como en la empresa estatal, como en toda la economía. Hay que decir que estas medidas vienen a complementar la estrategia que tiene el país, que se ha explicado en otros momentos, el cambio de su matriz energética, sobre todo hacia las energías limpias, que en definitiva es el objetivo final de lo que trabajamos en este sentido. Por tanto, me gustaría destacar que hoy es posible para todas las personas adquirir y acceder a fuentes renovables de energía o a este tipo de tecnologías eficientes a través de cuatro formas, a partir de cuatro formas. Primero, la importación de estas tecnologías que puede hacer cada uno de los ciudadanos libre de aranceles, ya está reconocida en la legislación, está implementada y se está haciendo. Segundo, la venta en MLC por parte de CIMEX y es el comercio electrónico a partir de las ventas que gestiona CIMATEL. La solicitud de importación a las empresas estatales de estas tecnologías, ya sea por una persona natural o por una persona jurídica, y la venta en CUP en función de la disponibilidad de la industria nacional. Aquí hemos tenido dos experiencias muy importantes con los calentadores solares y los sistemas solares fotovoltaicos, que en la medida de la disponibilidad y de las posibilidades se han puesto a la venta y que han sido muy bien acogidos por la población. Por tanto, en función de las disponibilidades, pues se podrá acceder también en pesos a estas tecnologías. Adicionalmente, trabajamos en un grupo de incentivos, que hay que decir que si bien ya se han adoptado un grupo de medidas en función de fomentar el uso de las fuentes renovables y la eficiencia energética, estas no han dado los resultados que nosotros esperábamos. Entonces, a partir de la retroalimentación que hemos tenido... Todavía no se conoce bien o no se... Exacto. En todos los lugares no se ha aplicado bien, quizás... Entonces, a partir de la retroalimentación que hemos tenido de nuestro pueblo, que pregunta muchísimo por estos temas, que además aporta ideas, pues hemos trabajado en un grupo de incentivos que perfeccionados puedan realmente compulsar a que estas tecnologías sean adquiridas por nuestro pueblo y por las personas jurídicas, por la forma de gestión estatal, en sentido general, por todos los actores de la sociedad. Dentro de estos incentivos que hoy se trabajan, se incluyen temas relacionados con los aranceles, los temas fiscales de comercialización de créditos y otros, pero que favorezcan sobre todo la utilización de estas tecnologías. En próximos espacios, pues estaremos anunciando en detalle cuáles son las normas que los regulan, de qué manera se van a implementar y cómo estaremos también promoviendo desde todos los espacios, pues que hagamos una utilización de la energía más limpia posible y utilizamos aquellos equipos que más eficientes, pues resulten para el consumo. Para finalizar, lo que tiene que ver con el tema ahorro, siempre me gusta resaltar que en este escenario recobra mayor importancia que nunca que todos hagamos un uso racional de la energía. Y cuando digo todos, me refiero a todos los sectores de la sociedad. La energía que ahorremos uno es la energía que podremos darles a otros. Y aquí intervenimos desde la empresa estatal, la forma de gestión estatal, la propia población que está muy afectada en su servicio eléctrico y que pareciera imposible en los momentos que tienen electricidad, donde además se aprovecha para hacer todas las actividades del hogar, pensar en el ahorro, pero sí podemos dedicar un minuto a pensar en aquellos que tenemos encendido innecesariamente que pudiéramos apagar y colaborar con la otra parte de la población que en ese momento está apagada. Entonces, terminaríamos haciendo un llamado al uso racional de la energía y que, bueno, forma parte importante de la estrategia que se ha trazado en el Ministerio de Energía y Minas para enfrentar esta situación.